Le he escuchado decir, en no pocas ocasiones, que uno de los problemas que tiene la España contemporánea es haber quitado el servicio obligatorio militar, que por cierto lo quitó Aznar. Si de usted dependiera, ¿implantaría la milia obligatoria de nuevo? Sí, no como entonces, porque han cambiado los tiempos, pero es importante. La milia hubiera sido una base para evitar todos estos separatismos que tenemos, estas faltas de convivencia que tenemos entre los españoles, es decir, que yo en la Guardia Civil me encontré con gente catalanes, con andaluces, con extremeños, con gallegos, y yo vine con cuatro conocidos de los dueños a la Guardia Civil, pero al final me reuní con uno de Granada, con uno de Extremadura, con gente, un gallego, que esos eran mis compañeros más íntimos, o sea, no tenían por qué ser de la misma ciudad. Entonces yo aprendí a conocer España a través de mis compañeros, porque yo era un chico que me había salido a la Guardia Civil por primera vez. Quiero decirle que esto unía mucho la ciudadanía. Y bueno, es un problema además que te da una sensación de que decir, oye, que tenemos que defender nuestro país, que es nuestra tierra, ¿no? No para más guerras, pero para poder defendernos. Y esto hoy día ya se está poniendo en vigor en muchos países de Europa, en Andemana quieren poner la milia, en Suecia, en muchos países. O sea, quiero decirle que se han dado cuenta de que esto era un error. Y bueno, no tiene que ser una milia, como en aquella época, que hay dos años perdiendo el tiempo, sí que también tiene que ser una milia pagada, pagada, un sueldo básico. Cotizando la Seguridad Social. Cotizando la Seguridad Social para que se sintieran a gusto, pero decir, oye, tú, si tienes un trabajo, vas a tener una excedencia de seis meses para coger las armas. Y en estos seis meses tú vas a servir a tu Estado, a tu nación. Como ocurre para la política. Exactamente. Vas a estar seis meses. Y vas a cobrar tu sueldo y luego vuelves otra vez a tu trabajo porque te han aguardado. Hoy día, por cualquier cosa, en excedencia ya tienes que conceder. Pues si no tienes un trabajo, te viene muy bien porque ya empiezas a trabajar. Y si no lo tienes, pues oye. Entonces yo creo que sería una cosa que uniría mucho a este país. Eso sería mucho los problemas que tenemos de independentismo, separatismo, porque claro, es que hoy día ya cada país se quiere separar. Es que entra un poco lo que nos pasó en Cataluña. En Cataluña ya, con mi amigo Alverbo de ella, pues se montó Tabarnia. Pues bueno, si se separan, pues vamos a Tarragona y Barcelona, vamos a separar. Volvemos a cantonismo, ¿no? Sí. Y mañana, pues se separará otro de otro. Y pasado ya, será otra vez, volveremos un poco a la Europa de los Estados de Ciudad. Que los padres de Estados de Ciudad se hubo un griego de cien años porque, claro, se plamente todos. Y claro, si queremos ver ese Estado, si queremos ver a la Edad Media, pues podemos volver. Entonces, cuando se habla con él y se nombra a la Guardia Civil, le cambia la cara. Le cambia la cara, es que le cambia la cara. Usted ha estado, ama a la Guardia Civil, ha estado durante cuatro años en la Benemérita. ¿Qué le ha enseñado ese cuerpo como guía a lo largo de su vida para conseguir éxitos? Bueno, yo soy un hijo de Guardia Civil. He vivido la Guardia Civil desde niño. Fue mi salida, fue una salida que me costó la Guardia Civil. Mi padre no tenía medios económicos para que yo pudiera estudiar. Yo, para estudiar e irme de Logroño a una… en Logroño no había universidades, no había nada. Tenía que salir fuera. Por venir a la Guardia Civil, que en aquel momento, por ser hijo del cuerpo, podíamos hacer el servicio militar. O apuntábamos a la Guardia Civil, con lo cual ganábamos un sueldo y te podías permitir pagarte tus estudios. Y bueno, ya había una serie de comandancias que eran móviles, que eran de guardias jóvenes. Había una en Sevilla, otra en Madrid, otra en Barcelona. Yo me fui a Barcelona, y allí habíamos a lo mejor 300 guardias civiles, todos jóvenes, en un régimen muy disciplinario. A la noche teníamos que estar todos allí porque dormíamos en el cuartel. Con un orden yo tenía un teniente coronel que si no sacaba buenas notas, me mandaba a hacer modelos. Más duro que mi padre. Claro, un chaval de 19 años, pues esto le ayuda a hacerse hombre. Y a mí, ¿qué tengo que decir? Para mí fue un momento de mi vida muy bonito. Ahí conocí a mi esposa también, o sea, muy bonito. El 12 de octubre la conoció precisamente. Usted entonces empieza ya a evolucionar, se casa, empieza a hacer estudios de asesoramiento a ciertas empresas. Y hay una de ellas, que era dietisa, que era de una familia muy rica de Cataluña, la cual hace usted un informe, estaban pensando ya el patriarca de esa familia en dejarlo, le llama a usted y le dice que le gusta el informe y que lo desarrollaría, pero con una condición que tenía que ser usted que lo llevará a cabo. Y así es, tan es así que deja cifras millonarias en muy poco tiempo, pero al final, por lo que sea, usted decide abandonarlo y a usted le ponen un cheque en blanco. Le dicen que pida lo que quiera para quedarse ahí. Y solo se queda ante el peligro y decide tirar hacia adelante, teniendo una aventura en solitario, teniendo la vida resuelta. ¿Fue fácil, don Félix, tomar esa decisión tan importante? Hombre, yo creo que en aquel momento para mí fue mucho más fácil que en otros momentos. Por ejemplo, cuando yo empecé en dietisa, yo no tenía nada, tenía muy poco. Trabajaba en una empresa de línea, tenía un buen sueldo, pero tenía más letras, tenía papelada toda la casa que tenía, que era pequeña, pero estaba en papelada de letras y había que pagarlas. Con lo cual, no solo yo trabajaba, mi esposa también trabajaba, porque era profesora, y trabajaba yo en la empresa que estaba, haciendo estudios, haciendo todo para poder pagar. Bueno, yo siempre digo que comité el primer orden de mi vida, porque cuando me ofreció el profesor Puig Ver, entrar con ellos, yo le exigí dos cosas. Una, el sueldo que tenía para poder mantener mi familia, que aún no tenía hijos, pero estábamos ya buscando primer hijo. Y luego le dije, bueno, ya que esto no vale nada, me da usted un 10% de la sociedad. Yo ya pensaba también en ser propietario. Y después con los años dije, qué tonto fui, tenía que tener un 40%, porque no valía nada. La empresa no valía nada, me voy a dar 40% y todo lo que hubiera que decir, porque en aquel momento no valía nada, estaba negativo. Pero bueno, cada uno empieza la subida como puede. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajé mucho, investigué mucho, y logramos que esa compañía, después de unos años, pues fue una compañía muy bolosa, y vino una multinacional francesa y la compró. Bueno, la multinacional francesa me invitó a irme a París, cosa que no me gustaba ir a París, primero, porque yo soy muy malo con los idiomas. Francés es lo que mejor hablo, pero no me apetecía ir a París, y entonces dije, no, voy a montar mi propia empresa, y eso fue en donde me lancé. Esa empresa que usted monta, que empieza siendo Quiluba, que es los nombres de sus dos hijos, Kilian y Vanessa. Es el nombre de Kilian, Luisa mi mujer, y Vanessa mi hija. Sí, exactamente, Quiluba. En pocos años, esa empresa empieza a tener una facturación de más de mil millones de pesetas de las de entonces. Hay un dicho popular en España que dice que con la familia de negocios lo más lejos posible. Sin embargo, usted no solamente lo ha hecho, sino que además prácticamente toda la gente de su entorno familiar han trabajado, o trabajan con usted. De hecho, ya tiene a Kilian y a Vanessa preparados para coger el testigo. ¿Cómo se consigue ese equilibrio familiar en un pedido económico tan brutal como lo suyo? Bueno, es muy difícil. Trabajar con la familia es muy difícil, porque, claro, pero bueno, a veces es necesario, porque, claro, yo, como explico en mi libro, me quedé huérfano muy joven, y mi hermano más pequeño tenía 10 años menos que yo. Yo tenía 20 y él tenía 10. Claro, pues era un niño que había que educar. Y ya sabes que en aquella época las madres eran madres, y entonces mi madre era una mujer de su casa, y tuve que ayudarla mucho con la educación de mi hermano, y también de mi hermana, que le llevaba 5 años. O sea, quiero decir que me encontré ya, antes de tiempo, como padre de familia. Entonces, bueno, ya en la empresa que estaba, que era la dietista, pues ya empleé a mi hermano, empleé a mi cuñado, y empezó a trabajar conmigo. Y así empezó, luego ya, pues cuando ya tenéis hijos, pues los hijos, yo, mis hijos, además, he ido a trabajar muy jóvenes, porque yo creía que tener vacaciones tres meses es mucho, y decía, un mes para estudiar idiomas, otro mes de vacaciones, y un mes para trabajar conmigo, y os pago sueldo. Y ahora que estamos hablando de sus hijos, pues, a ver, don Félix, mire, es que me lo tuve que leer dos veces, porque es verdad que usted, un día, un viernes para un sábado, su hija, era muy joven, no estaba trabajando todavía, pero es que me lo he tirado dos veces porque no lo creía. Parece ser que don Félix, un día su hija, como todos de jóvenes hemos hecho, pues un viernes hemos salido y hemos llegado tarde a casa, y había que ir a trabajar por la mañana un sábado, y resulta que se le pegaron las abanas, y llegó tarde, y cuando llega el jefe de Ventas, que coge el teléfono y dice, es tú, aquí hay alguien que quiere hablar contigo, era usted y le dijo, estás despedido, y le colgó el teléfono. ¿Eso es verdad? Sí, 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 bueno, yo no me acordaba mucho del tema, pero mi hija sí que se acuerda, pero yo creo que si mi hija lo explica en el libro, es porque ella, pues eso, le vino bien. Sí, sí, seguro. Le vino bien.